¡Eh! Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡Oh! Ha regresado, ha regresado. ¡Ha regresado! ¡Ha regresado! ¡Por favor! ¡Fanfarrios para Misael! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Fa-fa-fa-fa-fa! Mira, yo quería hacer una pregunta. Ah, ok. Bueno, no una pregunta, iba a decir algo. Qué poquito duro la celebración de mi presencia. Yo intenté. Gracias, público. El día de mi cumpleaños, no me felicitas. ¡Hija! ¡Hija! Espérate, espérate, espérate. Él desapareció. Espérate, espérate. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Yo tengo con qué defenderme con eso. Porque el último día que hicimos el podcast, ¿qué fue lo que yo hice? Eso fue, no fue el día del cumpleaños. Yo la abracé, le di un beso y le dije, felicidades por si acaso no te felicito, porque yo estaba trabajando. ¡Qué feo! Yo me imaginé, yo sabía. ¡Qué feo! Y como arrancamos, apenas a, ni un minuto la vez. No, y ni me preparó. Entonces, se la aguantó. Me durmió bien chévere con otros temas. ¡Qué feo! Me durmió bien chévere. ¡Qué feo! Ni regreso es para que la gente vuelva y pega a tirarme atrás. Eso es a las mías. Y no llevo ni un minuto. Cabe, cabe mencionar una cosa. En el podcast pasado lo hicimos en la Fundación Corazón Elástico con Chicle y el video funcionó súper cool. Chicle me envió varios mensajes de que hay personas que están apoyando la Fundación. Así que gracias por hacer sus donaciones a la Fundación de Chicle, que fue una Fundación Corazón Elástico. Ahora, tengo que mencionar. Y me hubiese gustado estar... Sí, obviamente. Yo estaba trabajando. Ahí es donde quiero aclarar. Te tengo que decir que fue mi culpa. Si ustedes miran el principio del podcast que hicimos con Chicle, yo estaba en mi mente. Lo primero que yo iba a hacer era excusar a mi Isabel. Pero nunca pasó. Yo lo vi y me quedé esperando. ¿Mi Isabel no existe? Sí, no. Nunca lo hice. Enricas. Y ya. Continúa. Yo no lo hice porque si ustedes miran el podcast rápido... Yo no sé por qué rápido pasó algo con unos gallos. Unos gallos, unos pollos. Y ahí, admito que me envolví con el resto de la conversación. Y se me olvidó lo que tenía en mente. Y nunca excusé a mi Isabel. Así que para el podcast pasado, mi Isabel estaba excusado. Que estaba trabajando. Y lo habíamos dicho ya en distintos podcasts. Que sí. Habían incluso hablado como que, pues mira, cualquier cosa ya hago una videollamada y todo eso. Pero es que la hora, literalmente, yo estaba en el set. Si no, nosotros hicimos ese podcast como a las 4 de la tarde por ahí. Y ahí tú estabas, literal, trabajando. De hecho, queríamos hacerlo con mi Isabel. Pero entonces era como que, si mi Isabel puede, chicle no puede. Era un lío. Pero ya terminé la serie. ¿De verdad? Sí, ya terminé. Aleluya. El jueves. El jueves pasado, cuando subió ese podcast, pues terminé. Por si acaso, mi Isabel estaba haciendo una serie porno. Que él está actuando. Que Ale había casteado, pero le dijeron que... No llegan a la medida. El lente tenía que ser muy close. Y era como que mira, no vamos a gastar... Dijeron, hay que meterle mucho su a eso. Hay que meterle mucho su a eso. Dijeron que no. Pero sí, este... Rapito, fue una experiencia súper cool. ¿No lo vuelvo a hacer? No, no, no. Con ese corillo, sí. De verdad que la pasamos... Fue... Tenía sus retos. En cuestión de logística. En cuestión del equipo que estábamos usando. Pero la pasamos súper bien. Salió todo súper chévere. Me siento bien orgulloso del proyecto. No sé realmente... Cuando tenga información de dónde va a salir la serie, les diré. Yo te iba a preguntar si sabes cuántos capítulos va a salir. Es que no, no sé. Son varios capítulos, pero no son de una hora. Creo que son como de 25 minutos a media hora. Pero si no me equivoco, es para streaming. Cuando yo tenga esa información... ¿Pero es español? ¿Es inglés? No, es español. Es puertorriqueña. Es full, que es en Puerto Rico. Es como que 2009 o algo así. Está basada la historia. O sea, que no va a ser como que... Oh, Dios. Va a ser como que... No, no. Es puertorriqueña súper... Alex. No, pero es bien auténtica. No se siente... No se siente forzada ni nada por el estilo. Estoy súper orgulloso del proyecto. Y tan pronto tenga más información, pues les dejo saber. ¿Y cuánto tiempo estuviste grabando? Creo que fueron seis semanas. ¿Seis semanas? Seis semanitas. Fueron 30 días en total. Grabamos 29. La Tormenta, como quien dice, cortó un par de días. Y mi 30 días fue, como quien dice, rapeando de equipo y todo eso. Pero estuvo fuertecito. Más o menos siempre es así que lo que se tarda. Es un mes. Depende del proyecto. Hay series que se tardan seis meses. Estuve en Gina Jay, que fueron tres meses. Aquí se grabó Fantasy Island, que creo que fueron seis meses también. Hay series de un año. Las películas también pueden ser un año. Aquí Black Panther creo que estuvo dos meses o algo así. Bluebeerro también fue un par de meses. Todo depende, todo depende de la logística de la producción. Pero esa... Es que la otra vez yo estaba viendo una entrevista que les estaban hiciendo. Creo que fue al que hizo Jon Snow. Que él decía que para ese último season ellos estaban exhaustos. Que ellos estaban locos porque se terminara. Y tú dices, son ocho capítulos nada más. Espérate, espérate, espérate. A mi Isabel lo está llamando Tirito. Tirito te llamó. Tirito. Te llamó. Sí, dice Tirito. Te llamó. Tirito. Tirito, Tirito. Bendición, Tirito. Bendiciones. Bendito. Oye, yo bien presentado. O sea, cuando vi el de esto yo... Es que, pues le puedo contar un levo chinche. Es que, o sea, ya que tengo guagua nueva, pues mi carro está... Para sube mejor el que los manos. No, no. Exacto. Porque Tirito rápido le arregla un montón de cosas. Pero es para Cristian que es el que yo digo que hereda todos los mismos. Literal, ahora también va a tener carrito. Y tiene nomas nuevas, por lo menos. Sí. Y qué es como... Ahora, Tirito lo está llamando para decirle, mira, ¿dónde es el cortacogiente? Que no, no. No, no. Estamos resolviendo algo sobre el título propiaso. Por eso es que... Anda. Anda, este gajo. Este gajo. Es una situación familiar que estamos resolviendo. Esa es como la situación tuya con el carro de la broma que le hiciste a tu papá. Bueno, no sé, pero algo me dice que ese gajo parece que... Ley 8, ley 8. Te llamando para resolver eso. Pero, Tirito, te llamó... Pobre Tirito. Vamos a volver mejor al tema de Game of Thrones. Pues, probablemente fue porque ellos, creo que es un año, cada season... Cada season es un año grabando para 8 capítulos. Exactamente. Sí, pero son 8 capítulos de una hora. O sea, técnicamente tú estás grabando una película. Tú estás grabando... Fueron 8. Pues, 8 películas tú estás grabando. Porque la película originalmente es una hora. Son episodios bien largos. Tú lo ves y tú ves como que eso es algo súper cool. Como que tú estás cansado. Tú estás súper cool. Son 12... Son de 12... Mira, esa gente puede ser de 12 a 13 horas. Tú tienes que levantar... Si el call, por ejemplo, vamos a empezar a las 4 de la mañana. Pues, obviamente, la persona se tiene que levantar a las 2 de la mañana. Whatever. Maquillaje. Maquillaje, vestuario, ensayos. Y a veces se van overtime. A veces son días de... Yo he estado en un set. Yo estuve 21... Como 21 horas. O sea, en un video musical. Las escenas se tienen que hacer tantas veces. Porque Henry Cavill dijo que para Deadpool estuvo como 8 horas fumando. Y que él después se sentía horrible. Que se fue enfermo y todo. Es que depende la visión del director. Si el director es bien... O sea, si es bastante, pues sí. Hasta que él no lo vea como lo escribió, pues no... Es un cambio. O sea, y él estuvo 8 horas fumando. Pero lo que pasa es que Hollywood es diferente. Hollywood con un presupuesto de 200 millones. Tú puedes grabar realmente todo el tiempo que te dé la gana. Ya producciones más pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Game of Thrones, por cuestión de peleas, hay este... Como quien dice... Hay coreografías de peleas y todo eso, pues... Es físico. Sí. Y necesitan más tiempo. Están a veces en caballo. A veces en un fanguero donde están caminando. Son contras. O sea, es difícil. Me da risa la cara de Alex. Como que yo no sé un caramba de este. No interesa tampoco. Por eso estoy avanzando para complacerlo y seguir con los temas. Yo lo único que quiero decir es, Leira, ¿cómo tú estás? Porque no me dejan ni siquiera decirle cómo estás. Mi amor, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué bueno, todo bien. Esta semana ha sido una semana súper cool. Qué bueno que a los 8 minutos hagamos la introducción. Es que Alex quiere que hablemos de él. ¿Qué te podemos preguntar, mi amor? Misabel, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Después de la tiradera que me hizo Leira, estoy todo bien. Ya no voy a hablar de cuán bien estoy porque ya saben qué termina la serie. Eso ahora se supone. Ahora tengo que decirle a la audiencia que están aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por entrar nuevamente a este podcast. Nosotros, antes de comenzar cualquier conversación, siempre le hablamos a ustedes. Exactamente. Y les agradecemos el que estén aquí otro jueves más. Otro jueves de esta semana apoyándonos. Apoyando este tipo de podcast en donde lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Para ustedes lo único que les pedimos es que comenten. Exacto. Es que comenten. Aunque ya estoy acostumbrado a las tiraderas. Mira, si es para tirar, no importa. No importa. Lo aceptamos igual. Lili, feel free. Ahora tengo más tiempo para irme de pico a pico con la gente. Eso es el que yo coja diciéndome cosas. Exacto. Ahora, volví, volví, volví. Y te voy a decir algo, Lili está comentando. Ah, sí. Sí, sí, sí. En ningún lado. Exacto. En ningún lado. En ningún lado. Pero anyway, no, no, no gustan mucho los comentarios. Si usted dice, ah, en Buste, a esa gente no le gustan los comentarios. Vaya a los comentarios y ve que todos los comentarios tienen un corazoncito, por lo menos mío. Exactamente. Por lo menos mío. Antes de misa, él tenía comentarios. Yo contesto mis mensajes privados siempre. En Instagram. Ah, pero me faltaron. En Instagram. Exacto. Privados, no los públicos. Pero anyway, gracias a todos por venir. Gracias por ver este podcast que a los nueve minutos es que le decimos gracias a nuestro público. Gracias. Te quería preguntar, ¿tú no confías en Misael? Que nunca le dijiste del viaje. Es verdad. Ah, déjame ver. Por eso fue que no la felicité después. No, no, no. Ok, tengo que decir algo. En el pasado, no, en el anterior, en el podcast donde, el último podcast que estuvo Misael, yo sí sabía que nos íbamos de viaje. Ok, ahora, no se lo dije a nadie, porque se me puede, o sea, por algún lado se podía escapar el, el, el... No confía. No confía. No confía en mí. Increíble. No confía. Yo sé, porque tú dijiste, no, vamos a cuadrar. Mami decía, esta mano le da esta. Vamos, vamos a cuadrar. A mí me estuvo bien raro eso, porque él me dijo, no, el fin de semana, vamos a cuadrar. Nah, nos mantenemos en común. No me dio una, una... Estaba Leira al frente y yo, no, pues, da bien. Y realmente no tuvimos mucho gris de hablar después. Pero yo estaba... Estaba trabajando, así que... Chachi, te la voy a perder la ley esa. Te la voy a perder. Y lo de Leira, eso fue, lo de irnos de viaje fue, literal, ella cumplía miércoles, y ese miércoles se enteró que nos íbamos el viernes. No, y me lo quería decir el mismo viernes. Pero si hubiese estado cool. No, y yo me tengo que hacer pelo, y yo tengo que hacer maleta, me va a dar un ataque. Para montarte en montaña rusa, ahí va a estar con el pelo. Ella fue con... Ave María. Yo llamé a la muchacha que me hace el pelo, por favor, esta es una emergencia. Y me atendió. Era para allá. Ella es bien buena, de achira, en corosal, es excelente. La semergencia. Eso lo iba a decir yo. Ella me entendió. Ella rápido hizo su espacio y me atendió. Ella sabe lo que son emergencias de pelo. Ay, qué lindo. Pero anyway, no le dije que era el mismo día, porque estaba hablando con Adriana, y me dijo exactamente eso. ¿Tú sabes cómo es ella? Si se lo dice el mismo día. O sea, mi hija me conoce mejor que él. Si se lo dice el mismo día, va a ser un lío. Sí, que la ira no se hubiese disfrutado, no te iba a agradecer. El güacho, gracias por... Era a pelearte. ¿Cómo tú te atreves a no decirme antes? Están las cuatro horas de vuelo. Y ahora yo con este pelo así. ¿Qué le pasa a ti? Mira, de momento así se cae, porque se mira en el pelo. Mira para allá. Y tú a las canas ahí. Culpa. Y disfrutaron, la pasaron bien. La pasamos súper bien. La pasamos... Comimos, comimos, subimos. Comimos. Exacto, lo tengo aquí para hablar. ¿Cuánto subiste? Cinco libras. En tres días. Eso fue un crucero. Te soy sincero. Es que... No es que te veas mal, pero sí... ¿Le notas las cinco libras? Sí, sí. Te lo iba a decir. La pasaste... Yo aumenté. Yo siento que yo aumenté. Yo que no le dije nada. Yo no le pasé tan malo a él ni nada. No sé si... Yo aumenté, pero no te ves mal. No, no, no. O sea, como tú... Estás más gordo, pero no te ves mal. Es lo que vas a raco. Pero no te ves mal. La silla hizo un ruido adicional a lo que acostumbras hacer cuando te sientas. Dicen, este... ¿Cómo es? No es... Una crítica constructiva. Te voy a dar una crítica constructiva. Yo dejo, oíste. Pero cinco libritas son cinco libritas. Sí, cinco libras. Vamos a contar cómo llegamos a estas cinco libritas. Exacto. Yo no me he pesado. No quiero hacerlo. Sí, sí. Sí, porque Leira... Ah, no. ¿Cómo ves a Leira? ¿Cómo ves a Leira? Leira yo la veo bien. Leira, es que Leira siempre me dice... Leira me dice... No, yo engordé tantas libras, engordé... Es que yo no las veo. Yo no sé cuál es tu show. A mí sí. Si ella quiere ir a tus juguetes... Pero no te ven mal, loco. A mí sí lo pe. A mí sí lo pe. Ok, llegamos. Mucho estoy diciendo... Tirito, chequea bien ese cajón. Que ese cajón está toqueado. Debería decir la verdad. Llegamos a Florida. Nos bajamos. Ajá. Rápido nos fuimos a Cheddar's. Cheddar's. Ahí se comió un dip de espinaca. De espinaca. Te traen los croissants. Entonces, era salmón con un brócoli cáserol. Y no sé qué más. Bueno, como por lo menos comiste el salmóncito. Salmóncito, papi. El brócoli cáserol. De ahí, yo estaba súper llena. Y él se fue para Jeremías. Que es un lugar de mantecado. ¿Pero qué tú comiste? Lo mismo que él. Lo mismo. Yo estaba copiando. Exactamente lo mismo. Para que no tenés que compartir. Sí, yo aconsejo. Por fin, diache. Es que él se copió porque ese era mi plato. Ah, ya se me pidió salmón. El brócoli cáserol, no. El brócoli cáserol, no. Anyway. De ahí nos fuimos y él se fue a Jeremías. Ya ahí yo me quité. Papi Jeremías. Ah, pero siguieron comiendo. No, yo me quité. Él siguió. Pero te voy a hacer algo. Aumentaste poquito. No, no, pero ese fue el primer día. Estamos hablando del primer día. Por eso, yo sé lo que viene entonces. Literal, todavía tenía la peste a... Somos en jadas de avión. Nos bajamos y literal, cogimos el carro alquilado. Uh, paramos en cheddar. Comimos. Uh, paramos en Jeremías. Jeremías es un lugar de mantecado. Pero entonces el mantecado es Italian Ice. Ok. Mezclan Italian Ice con mantecado regular. Italian Ice, mantecado. Italian Ice, mantecado. Papi de mani. Bien grande, era como así. Acho, me mandé una... Bueno, que hasta le dije. Yo creo que lo pedí muy grande. Yo esperé que eso... Pues mira, yo pensaba que eso podía ser contenido. Tú no querías chotearte. Ah, no, no, no. Eso está. Íbamos a hacer... La idea era que ya tenía planificado que iba a ser un video, que fue el que subimos, del viaje y todo, pero ya teníamos... Es que... Y es lo que quería que durara un minuto. Era imposible poner todo esto. Pero voy a explicar por qué quería que durara un minuto. Porque cuando uno va a bloguear... Como antes yo blogueaba, yo no disfrutaba. ¿Sabes? Yo he ido a lugares que yo no sé. Que he ido porque... Europa es uno de esos lugares que yo blogueé. Y hay cosas que yo no me acuerdo porque estaba pendiente a la cámara del video, a lo que estoy grabando. So que en esta ocasión... Espérate que aquí hay un lío con este. ¡Más de a los cables! Te hemos defendido aquí en este bosque. Te muerdo yo a ti. Pues yo le dije a Leira, en este quiero ir ya enfocado en que voy a hacer un video de un minuto. So que en la mente voy a grabar. Ya más o menos uno sabe de que tengo contenido por minuto. Guardo la cámara y lo demás a disfrutar. Y ustedes saben todo lo que borró. Oh. Seguía borrando y borrando y borrando. Había una parte bien cool porque él me coge al principio sin maquillaje, me graba, cumpleaños, y no, 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 no. Me borras eso. Me fumé, me maquillé, me peiné, lo grabamos, como que yo me estaba sorprendiendo. Ah, pues no, María. Y no lo puso. Puso donde yo estaba destruida. Sí, el principio del video. Es que porque ese es el orgánico. Ok, pero era que para que pusiera los dos. Ese es el orgánico, Leira. Usted va a ir a mi Instagram. Alex Diazade, está en colaboración. Alex Diazade y va a ver el reel de ese que estamos hablando. Y va a notar que el principio del video está en blanco y negro. No, no. No es artístico. ¡No! La razón primordial que eso esté en blanco y negro para que no me dijera. Pero ¿por qué si lo volvimos a hacer tú no me pusiste maquillada? A la hora de editar tú tienes... Hay un timing. Ajá. Y hay cosas que tú dices ¡Acho, este es el tío! Este es el que... No, tú tienes que cuidar a la persona. ¿Para qué poner lo que fue planificado y lo que fingiste? Sí, no. Hay cosas que tú puedes fingir y quedan cool. Exacto. Pero hay veces que tú dices está la origen... Porque hemos hecho... Ah, no lo hice bien. Hemos hecho cosas... Hemos hecho... No eres actriz, no eres actriz. No, no, no. No, no puede ser. Este... Hemos hecho cosas. Hemos hecho cosas que lo hemos hecho normal y después tenemos que... Nada, vamos a fingirla porque la verdad que... ¿Sabes? Como que la reacción... Me encanta que ustedes se chotean en este podcast. Y no, pero es que lo hemos hecho. Sí, no, no. Eso no. Y lo hemos hecho y funciona. Y hay veces que hemos hecho... Vamos a ver, ¿por qué no funciona? Y cuando la vemos, dijimos... Vámonos con la real. ¿Por qué no? Me engañaron. Pero ahora mismo, como lo que hicimos de esto de Almendra y todo eso fue actuado. Hay gente que... Bueno, pero fue real. Fue real y lo actuamos. Fue real, pero la parte que está grabada es actuado. Porque cuando pasó no estaba grabando nada. No, pero hay gente que piensa que todos nuestros videos así que son actuados y que son un chiste y piensan que son que son videos reales. ¿Sabes? Reales que le irás así de psycho. Aunque nosotros lo dejamos. Tampoco entiendo lo sea. Es basado. Es basado en hechos de la vida real. No se graba la realidad. Se graba de lo que uno se... Pero a mí me han parado y me han dicho Diatre, tu esposa es así fuerte contigo. Y yo me tiro el... La víctima, la víctima. Sí, claro, claro. La víctima. La víctima. Mira, seguimos. Anyway, pues fuimos a Jeremia. ¿Verdad? A ese lugar. Ya ahí paramos porque ya no podía más. O sea, me comía algo más. Me embarraba ahí. ¡Eh! Llegamos al tema. Llegamos al tema. Tú sabes que alguien puso el pasado. Sí, lo vi. En este época siempre terminan hablando de mierda. No importa. Es verdad. Pues y después al otro día desayunamos... En panera. En panera, papá. Dí que te comiste en panera. Mira el desayuno. El desayuno. Y fue que lo vi porque era algo como que nuevo. Y yo dije, bueno, esto se ve cool. Déjame pedirlo a ver. Era un cinnamon roll. Lo picaron por la mitad. ¡Qué hache! Pero un cinnamon roll grande, grande. Lo picaron por la mitad. O sea, por el medio. Así. Y le metieron queso y revoltillo. Y jamón. Y yo decía, pero vamos, salado con dulce. Vamos a probarlo. ¿Y qué puede pasar? Que no me guste. Acho, brother. Bueno, le dirá, ay, Dios mío. Eso... Yo no sé. Eso está demasiado... Le dije, pruébate un chispito de esto. Lo probé. Y me hace... Después quería más. Esto es como la droga. Yo tengo un chispito, déjame lo comprar. Después fuimos al parque. Eso fue mantecado. No recuerdo que otras cosas más. Salimos del parque, nos fuimos para Culver's. Él comió hambúrguer, que no puede comer el hambúrguer. Comió un mantecado de Culver's. ¿Qué hace él mismo el mantecado? Bueno, pero el mantecado te lo comiste tú, pero sí. Ah, tú no comiste ahí. No comí mantecado. Pero entonces después de ahí... Ahí está, saludando a Max. Y después de ahí comimos en casa de Dailin, que... Dailin hizo un arroz griego. Que yo no sé lo que era arroz griego, pero eso era arroz con to. Le echaron toda carne de todo lo que había allí. Y ella hizo... Es una carne, era pechuga. Es pollo empanado. Entonces Dailin es una amiga de nosotros. ¿Tú la conoces? Sí, sí. Bueno, no personalmente, pero seguimos. Ella es una amiga de nosotros que no nos cae bien, pero cocina bueno. Exacto. Porque cocina bueno... Es por interés que tú hagas. Sí, sí, yo tengo amigos así. Es por interés. Ustedes son así. Esa amistad de que cocina un bueno, tú dices, no la puedo... No la puedo bloquear. Sí, no puedo... Por eso cuando vaya a tampa... Pierdo mucho, pierdo mucho. Pierdo más, pierdo más. Sí, sí, sí. Así que Dailin, para que sepa, no nos cae bien. Entonces, al otro día volvimos a panera, pero esta vez ya era hora del almuerzo y nos comimos una sopa con un sándwich, ¿verdad? De tomate. Después que... Después nos podemos comer salchipapa y él no puede comer hot dog tampoco y se nos comió. Una leche, ¿verdad? O sea, hambúrguer y hot dog, él no puede comer nada de eso. Se supone que no. Y yo le decía, Alex, nos vamos a montar un avión, no te comas eso. Se lo comió. No, salchipapa. Tú eres... Salchipapa. Bravo, ¿viste? Salchipapa. Salchipapa, se lo hizo un avión. Que ahí no hay escape. Y el desastre tiene que... Y después Frontier que no hay breves. Yo, brother. Después se fue a Bahama Box a comerse un mantecado también. Como si no hubiese acá en Puerto Rico. Es la que tú... Poco, poco. No, para mí fue un crucero. Eso fue un crucero. Yo me he comido que me como una semana un crucero. Mira, él fue para allá para comer en todos los lugares que comió en tres años. De hecho, me faltaron... Me faltó un lugar... Cheyshack. Me faltó. Cheyshack, ¿no? Y Korturbel, ¿qué es lo que se llama? Ajá. De la guaguita. El viaje era para ti, pero ¿quién lo disfrutó full? Sí. Es la excusa. No, y yo no le he dicho que... ¿Verdad? Yo tenía este bajón de Busch Gardens y yo llevaba tiempo tratando de que nuestras agendas nos pudiéramos acomodar porque Jireli está trabajando y no se podía. Entonces, al final, cuando él me da la sorpresa, yo le digo y Jire va y Jireli. Y Adriana va y Adriana... Y yo, ¿tú dejaste a mis hijas? Pues nada, nos fuimos para el parque desde la... Mira. Dejaste a mis hijas, pero... Pero vámonos. Yo no... Se le fue la pinta está rápido. Pero nos fuimos y este estaboto se mareó. Ah, Diatre, papi. Me mareé. Estaba mareado. Entonces, era como que... Mira, por si acaso ven que dicen, ah, esto es actuado. Eso no fue actuado. La parte de los mareos en el video que van a ver es real. Es real. O sea, lo que nunca, porque nosotros nos pasábamos en ese parque. Yo nunca me he mareado en ninguna máquina. Ah, sí, pero en... ¿Cómo que se llama? La que nos montaba con Marquito. En... ¿San Selper? ¿Qué se llama? No. Scorpion. Scorpion. Ahí sí. Y esa máquina sí me ha mareado. La única que me ha mareado en Busch Gardens. ¿Y a ti qué te encanta vaciar a la gente? Mira, se mareó en chita. Yo creo que fue. En chita. Como llegamos con la mente de que tengo que grabar un video de un minuto, yo estoy con la GoPro y me... Escondido. Ah, escondido, porque sabes, se supone que no se grabe. Se supone que tú te pongas el brazalete. Yo no lo tengo. Ajá. Así que yo me llevé el palito mío, el selfie stick. Bien responsable. Entonces, yo me tenía una mariconera, ¿verdad? Se ponía la GoPro en la mariconera y me sentaba. Ajá. Y como ya lo tengo seteado, si tú levantas un chispito más los pies, cuando te... Clac, 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 no te tranca entero. Entonces, el tipo viene, empuja, pero como están los pies, no baja más. Ya tengo otro esto medido. Ya tengo otro esto medido. Eso es para nada seguro, loco. No, pero... No hagan eso. Beba de esta fuente. Beba de esta fuente. Por algo el empleado va a hacerle así para que esté seguro. Tranquilos. Y el podcast iba a ser de la despedida. Cuando agarraba la GoPro, la sacaba, yo mismo, clac, clac, empujaba lo último que le faltaba y la vida es bella. Así fue que pude grabar. Pero entonces, como estaba tan pendiente a la cámara, no al al-ride, porque ya había montado un montón de veces ahí, pues yo creo que... Sí, mirar el monitor te mareó. Yo creo que fue mirar el monitor que cuando nos... Porque estaba todo bien. Ah, terminamos. Guardé la cámara, la vida es bella. Cuando me paro, hago... Y le digo a Leira, estoy mareado. Estoy mareado. Y después de ahí, todo el día mareado. Sí. Ah, porque yo cuando me mareo... Ah, pero es que tú sí, te arrepientes. Entonces, Adriana me decía, fuiste con la persona equivocada, porque si llegas ahí conmigo, no pasaba eso. Después yo decía, vamos al tronquito que tira el agua, mejor. Sí, pues dale lo que vas a comer. No se quiso montar en Cobra, porque Cobra marea un chispitito. Pero Cobra no hay break. ¿Y te montaste tú solo o no te montaste? En Cobra. En tu cumpleaños no te montaste. De verdad, que feo. Entonces, al final, yo digo, esta es la última, dale, vamos. Estábamos en Tigris. Pues entonces yo le digo, yo quiero el último asiento, porque en el último asiento tú sientes todo más brutal, porque como es una caída... De 10 pajaritos, yo veía dos pajaritos. O sea, para que te va... Mi nivel de mareo estaba en dos pajaritos dando vueltas. O sea, para hacerle la explicación, esa máquina va hacia el frente, luego va hacia atrás, pero si tú estás en el último asiento, vas a caer de más arriba. Entonces, cuando caes y eso te sube nuevamente, te jamás queda bien brutal. Mira, en cualquier máquina que usted se monte, la última fila es donde se siente más duro. La primera tienes una vista brutal, pero la última... Es la más mala, es la más mala. Todas las máquinas, cualquier máquina que usted se monte, si usted se monte en el último asiento, es donde se jamaquea más, es donde vas a sentir más cantazos, siempre, siempre. Y lo sabemos. Entonces, yo le digo, yo quiero la última fila, en esta a mí me encanta la última fila. Y Alex, no. ¿Para qué? La muchacha nos mandó... A ver. La muchacha nos mandó creo que otra fila y yo como que puede ser la última. Ella, sí, dale. Y vamos para la última. Pero es que era tu cumpleaños, era lo mínimo que podía hacer Alex. Estando en la machina, yo lo escuchaba cuando él decía, ¡Oh! ¡Oh, no! Me hubiese gustado ir porque mira que tú me dejó. No, y que son machinas que normalmente no me amarean. O sea, yo no montaba esas machinas un montón de veces y no me amarean. Se bajó grave de que vamos. Ah, no, no. Me estoy bajando así. O sea, a ver, me estoy bajando porque estoy ya ido, ido. Y le ir a... Sí, se desmayó y se orina allí. Entonces, se orina. No, yo me tiro a los pisos. Yo me tiro a los pisos rápido. Yo le digo, ¿estás bien? Y él, no. Ahí es donde iba. Yo escucho, le digo, ¿estás bien? No. O sea, loca, pero si tú me ves que estoy huyendo. Mira, pero tú no grabas esas cosas. Sí, está grabado, pero... Pero yo necesito esos videos. Lo que pasa es que... Obviamente... Lo que pasa es que el que edite es él. El que edite es yo. Y solo puse la parte donde salgo, menos mal. Vamos, vamos. Nos fuimos del parque a las dos de la tarde. ¿Qué? Ya. Sí, sí. Que llegamos como a las once. Pero espérate, llevamos temprano y que no estaba abierta a la que queríamos que... Y yo decía, por lo menos aquí me voy a recomponer. Que es la del Congo. Que es la del río loco. Yo decía, me voy a mojar y el agua te refresca. ¿Tú ustedes fueron a Macabuch Garden? Sí. Y se fueron a las dos. Ah, a la tarde. Pero también teníamos los pases rápidos. Entonces, corrimos bastante rápido Sí, pero tú no hubieses querido ir. No. Ahí está, gente. Y hicimos todas las machinas. Comerse alto, comerse alto, que es lo que vas a comer. Olvídate de Leila. Te montaste dos y fue mucho. El pase rápido era ilimitado. O sea, tú puedes seguirte montando las veces que tú quisieras. O sea, podemos repetir, chidas. Pero tú te montaste en otra atracción nueva, algo así, ¿verdad? En Iron Wasis. Iron Wasis. Esa está... De prueba. Esa está súper brutal. Cuando vaya, yo quiero ir contigo. Dale. Alex. No, no, me gustó. Esa no marié. En esa no marié porque en esa no... Esa estaba grabando. Ya, ya había... Esa, yo sí escuchaba a Alex riéndose. Esa se la disfrutó. Aquí voy a decir, voy a chutear algo que está en el video también. La única parte que está de la machina, el del pilletaje, es de esa machina porque lo se grabó y todo. Pero está mal grabado. El que sabe de esto... Y era porque me la estaba disfrutando y no estaba mirando la cámara. So que yo estaba... Sí, ya. Eso es lo que uno va a montarse de la atracción. Y creo que no me marí en esa por eso. Y la pasé de brautar que cuando salimos Leila me preguntó, ¿Te gustó? Y yo, vienen unas gafas que graban que fuera de vacilón que eso es algo que tú puedes comprar para la próxima para no tener que estar con este... La puesta no se lo vea. ¿Pues tú no te quitas los espejuelos? ¿O sí? A veces me los quito porque me da cosas. Pero yo creo no. Esas gafas tienen cámara y son... Y graban bien. No sé cuáles son. Para que disfruten las... Yo lo había llevado antes de mudarnos como que esos últimos días nos íbamos a los parques y... Pero yo estaba... En ese momento yo tenía como un quiste que se supone que yo no... No me tiran vueltas en una machina. Entonces pues yo le digo Alex, móntate que está brutal y no quiso porque él no quiere montarse solo. Nada, yo voy a montarme solo en una machina. Y yo, pero te vas a perder la oportunidad porque nos estabas mudando. Yo te acompaño. Yo secundo a Alex. Pero ni que yo lo iba a acompañar hasta el final. Pero no es lo mismo. Ay no. Lo que pasa es que Leira a Leira le gusta. Yo voy sola. Exacto. Leira ha ido al pesca sola. Yo llegaba cuando tenía la fritanga yo llegaba, me bajaba, cogía el carro y me iba para Bush. Entonces... Sola. Sola sin nadie. Sola. Y regresaba a casa. Entonces ellos me habían mandado un email de que si tú entrabas yo no sé cuántas veces en unos meses pues te ibas a ganar el passport para ser de las primeras que iba a estar en esa máquina en Aeronguasi. Entonces pues yo iba, me bajaba del avión aunque fuera a montarme a una. Pasaba el pase y me lo gané. Son dedicación. Son dedicación. Me gusta. Entonces pues cuando me tocaba porque era una fecha en específico que era para el pase que yo tenía. Pues yo cuadré mi viaje para esa fecha para poder ir. Entonces era como que tú llegabas y había tan poquita gente que así mismo como tú entrabas tú escogías la fila que tú querías y te montabas. Y yo me monté cinco veces corrida. Sin marearme, mi amor. Sí, pero tú estabas preguntando que si estabas preocupada porque... Ah, ok. Después de la quinta yo decía esto es saludable y tú estás boca abajo y dando vueltas tantas veces. Entonces, pues nada, después de la quinta como que no fui más y me fui. Y después al otro día yo tenía una pierna moretonía por el cinturón. No, el cinturón. Porque tienen dos cinturones. Pues qué pasa, ya yo sé que me puedo me puede dar como que un moretón. So... Bueno, pero... Espérate. Montándote cinco veces. Bueno, pero yo me estaba... Esta vez yo me estaba acomodando... ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Ey! Ey! yo me estaba acomodando el cinturón porque la realidad es que es como un cinturón normal y luego te ponen el que baja. Pues yo lo acomodé de una manera para que no me pillara la pierna. Y el señor del lado ¿qué hizo? Me lo haló. Tú, el cinturón. Yo me puse el cinturón y tú lo halaste para que me apretaras. Bueno, pues estamos montando la máquina. Yo estoy viendo de que ella lo pone ahí pero como si fuéramos de aquí para... ¿Por qué? ¿Por qué le hace moretón? Pues sabes que tengo moretones en las piernas porque él lo apretó tanto que esa hebillita tú estás dando cantazos y... A la próxima te suelta que vaya volando pero no va a tener moretones va a tener otro moretone porque... Son dos cinturones. Usted pechó a su esposa pero no tiene moretones. Exacto. No tiene moretones. Chequea que los muslos no tienen moretones. Se le fue la cabeza con la piel. El muslo está intacto. Ni de una manchita. El muslo está bien. El muslo está bien. Eso es lo que tenía que ver. Eso es lo que tenía que ver. Tiene dos cinturones. Leira, por alguna razón tiene cinturones. Y tiene dos porque necesitas usar dos. Pues que yo tenía ese busto y lo tenía puesto. Mira, yo quiero uno nada más. Yo quiero uno. No, no, no. Estos gringos. Estos gringos. Estos gringos. Seguridad. Ok. Yo lo tenía puesto y la hebilla estaba de esta manera, ¿verdad? Todo así. Cuando él lo ala la hebilla queda así. Eso es lo que me hace el moretón. Ese piquito de la hebilla. Entonces, yo me quedé como que ¿y ahora? Como el rayo. Para ti segura lo disfruto bien. Pero también eso que dice Alex de no bajar completamente, eso es súper cool también. Porque tú te levantas del asiento. Pero tú lo has hecho. Sí, sí, sí. Pero qué caramba. ¿Qué es este podcast? Pero espérate, espérate una cosa. Lo que pasa es que hay que admitir que tú eres un embajado. No se trata de ser yo tengo common sense por el amor de Jesucristo. Yo me quiero. No, no, no. Yo me he montado. ¿Para qué caramba? Yo no soy un... No, nosotros hablamos contigo y hablamos el por qué. Yo no estaba cagado. Tú estabas cagado, embarrado y llorando. No, no era cagado. No era cagado. Yo les dije a ustedes, yo odio la sensación del vacío. Yo siento que me asfixio. Y esa atracción full es una caída que es todo... Toda la atracción es un vacío. Solamente le toqué el cinturón. Era porque estaba molesto contigo y no era ni siquiera porque estaba asustado. Yo no quería que tú me hablasas. Nunca. Yo nunca en mi vida había escuchado a Misael decir tantas palabras malas corridas. Porque yo odio... O sea, yo me monté en lo peor. Lo que causa ese disconfort y qué odio. Empezó con hijo y terminó con Eta. Porque en qué atracción fuera de ese yo no me monté. Yo monté cuando fuimos y nos montamos en todo porque a mí me encanta también. Yo soy Tim Leira. O sea, tú no dejas que te bajen el... No, pero yo... Me gusta el peligro pero no soy pen. Mira, cuando tú vas en chita... O sea, cuando digo es que hay veces que te lo aprietan tanto que tú tienes las piernas pegadas. No, y no pueden ir a respirar. Pero si tú no te lo dejas apretar tanto cuando haces el vacío tú te levantas de la sienta y eso me excluye. Estos dos anormales son tal para cual. Por eso yo les digo. Hay máquinas y hay máquinas. Esto se llama airtime. La razón por la que esto funciona estos dos porque son tal para cual. No, porque yo no me mareé. Yo no me mareé. Pero no se trata del mareo. Se trata de que ellos lo dicen tan... No, porque ¿para qué tengo que apretarlo y estar 100% seguro? Me entretiene la posibilidad de morirme. Pregunta que le hago a los que estén viendo este podcast. Usted también hace lo mismo que hacemos nosotros que de momento hay alguna... Pero no es que se quede abierto. Hello. Es que no te quedes ahí súper apretado. Porque ahí ves cuando tú vas por primera vez tú todo lo metes hasta... Ajá, que no puedes respirar. Y no puedes respirar hondo. Y después... Ese eres tú. Ese eres tú. No, es el seguro. Ah, el seguro. Clac, 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 hasta que... Pues cuando ya tú sabes de las máquinas entonces no lo voy a apretar duro porque después no puedo respirar bien. Bueno, ok. Sí, es verdad. Yo he hecho... Ok, pero no es que lo dejo suelto. No, lo dejo suelto. Sí, pero no. Tú lo dices que tú sientes un poquito como que te va a salir y eso te gusta a ti. Eso no. Yo lo hago es que yo pueda respirar y lo he hecho que pongo las manos para que no pille y me cree un espacio para yo estar cómodo. Pero no para yo sentir que me voy a salir. Pero tus piernas están apretadas. Porque es cuando que no están apretadas tú te levantas. Lo que pasa es que en tu caso es las piernas, nosotros es la barriga. Exacto. Leira, que eso es mi pelea contigo. Que tú eres bien engorde, engorde. Tú eres bien flaquita. Ellos te ven montándote y ellos están así haciendo cruz de que ya no salga volando. Leira, no sabe lo que se siente. Exacto. Y tú haces que no puedes respirar hondo. Es como que tú estás así chupado toda la atracción. No sé qué te pasa que te la pones y tú haces que si puedo respirar hondo. Exacto. Y tú no te mareas por la atracción. Es que no tienes oxígeno. Es verdad. Es como que ¡Ah, qué divertido! Y te desmayas. Pero es que te cortó circulación. Y le dices que las piernas, las piernas. Yo nunca he sentido las piernas. Alguien ha sentido las piernas cuando se van a los paquets. Nadie lo ha sentido. De verdad. Yo sí. Te aprietan bien brotan las piernas. No, a mí ni me tocan las piernas. Eso sí que eso que es rebajado. Pero para el tiempo que yo fui con ustedes yo estaba... Oh, estaba cebaito. Yo tenía 30 libritas encima. Los dos estábamos... Estaban bien alimentados. Parecíamos caminando por ahí de ustedes y vean. Parecíamos dos globitos de cumpleaños. Pero hay que apuntarnos y estaría cool hacer un podcast allá. ¡Oh, ya! No en el parque pero lo podemos coordinar para el parque. Podemos hablar con Boucher y podemos hacer un podcast ahí. Claro que sí. Pues mira, estaría cool. Sí, sí, sí. Eso se puede hacer. Y hasta la gente para el año que viene técnicamente yo lo haría como para febrero. No sé realmente. Lo coordinamos pero eso se puede hacer. Pero ya exigente con fecha y todo. Oye, pero es que yo les dije a ustedes que yo voy a viajar con mis primos. Si podemos hacerla... Matar dos padres con un tiro... No, no, no. Tú viajas con tus primos aparte. Yo no quiero problemas. Exacto. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No es lo mismo. La última vez que viajamos... Mis primos los adoran a ustedes y a ti. No es lo mismo. La última vez que viajamos con mis padres... Ok. Otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Vamos con amistad. Vale, el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Yo contigo viajo sola. O sea, viajamos solo nosotros contigo. Nada de gente adicional. Entonces... ¿Y cuál era el otro tema? ¿Cuál era el otro tema que íbamos a hablarle? Leila, comentar. Mira, es que... No solamente pasó eso de que se haya mareado en todas las machinas. Es que también estaba con un jibarro en Tampa. Fue un puesto de azorina. ¡Diatre! Y parecía un nene chiquito. No, Misaelio. Ajá. Mira lo que me pasó. Ok. Fuimos a un puesto de azorina que íbamos normalmente a cada rato. Allá en Tampa. Que es cerca de donde vivíamos. El que le gusta... Ah, ok. El del lado de la fritanga. Ahí comprábamos ice. Ok. Donde comprábamos ice al final. O sea, todas las noches comprábamos ice ahí y cuando terminamos era como que... Llevábamos a los empleados. Pues nada. Fuimos porque pasamos por donde era la fritanga porque queríamos ver el lugar como estaba y qué sé yo. Que pues debo eso. Está desolado. Allí no hay nada. Ahora mismo no hay... Absolutamente nada. Teriste. Pero igual, cool. Pues pasamos y yo digo... Me alegría de momento. No. No, voté, voté, voté. Pasamos y cuando llegamos al puesto digo pues déjame comprar aquí algo para tomar qué sé yo y cuando entro cojo la... Adivina qué compré. No hay, sí. Ya te lo puedo creer que no hay adivina. Ave María. Un Celsius. ¡Taca! Eso mismo. Pues cuando voy nada. Cojo los dos Celsius para ir a la calle a uno y compro... Esta habla, pero mira. Ya está adicta. Pero mira, yo era un Celsius. Ya estaba adicta. Era un Celsius. Pues déjame contar mi historia. Yo no lo he... ¡Eh! 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 Bueno, ninguno de los no tenemos. Yo dejé esa vida. Que yo estaba bien. Era un Celsius, pero él cogió un Celsius y unos GMM. Ahí voy, pero déjame contar mi historia. Está bien, pero ¿qué son unos GMM al lado del Celsius? Entonces, cojo los Celsius y cojo los GMM. Los GMM. Un Celsius y uno GMM. Entonces, tengo mi teléfono y un Celsius en una mano, un Celsius en la otra y los GMM me lo puse en el sobaco. Y voy así para la caja para pagar... No, no, bro. O sea, para dulce y salado. Pero, 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 tiene que ver con la historia. Y entonces dice place your items here. Pues yo pongo los dos Celsius para sacar el celular, para pagar con Apple Pay, qué sé yo. Cuando hago así, ya están los Celsius en el... Los puse en una mesa. Y ya están puestos como que ya me los cobró. Y yo, pero espérate que yo no hizo... ¿Y de los cobró también? No, no, loco. ¿Sabes? Ya estaba... Para que yo pagara. Y yo hago... Y digo, no he puesto los GMM. Cojo los GMM y hago así. No te estoy bromeando. En una mesa. Y se ve. Y yo, pero es que no hay ni barco ni nada. Y yo le digo, yo miré para atrás al gringo que estaba y yo le hago... Es como que... Ellos acostumbrados. Sí, es como que... Es como que... Oh, maldito where the mirror got this day. Arranca, arranca, avanza, avanza. Bueno, pero es verdad. Yo no había visto eso tampoco. Yo le encantó. Bueno, yo... Pero él llegó con una emoción. Leira, lo que me acabas de bastar. Ha hecho bien brutal. No, y... Y por poco... No, no. Si yo iba tan solo, yo iba al carro, dejaba y compraba otra cosa. Lo más que me pasó, lo parecido, me pasó ayer. Fue una tienda de ropa que tú... Si tienes para tú mismo pagar y tiene un huequito que tú metes la ropa ahí y te dice exactamente lo que es. Lo que tienes que pagar. Y te dice para tú sacar entonces porque tienen como que los... Las cositas esas... Por si acaso sales con él para que suene. Sí, para que... Y tú lo puedes quitar ahí. Él lo... Y para mí, la primera vez en Puerto Rico, yo sí, volvemos, un jibaro también. Un pobretón. Pues como que veo esas cosas y yo, vale. Bueno, los de pobretón. Los de pobretón. Sí, no lo sé. Vamos, que... Ya mismo te veo en Alaska. Yo no hago videítos así. Tirando de nada. Que me quiera, que me quiera, como sea. Pero qué culo es eso. Me pareció súper cool y entonces yo voy donde Leira y yo me siento en el carro y le digo, acabo de hacer la jibarería más grande porque yo, de verdad que yo emocioné como que, qué bruto. O sea, cuando tú ves algo nuevo en tecnología. Es que a ti te gusta la... Nosotros en eso somos similares que nos gusta las cosas. O sea, vamos a estar los dos poniendo y cuidando. Yo estuve a punto de coger unos M&M en mapas. No, o quitar el M&M a ver qué pasaba. Hay que viajar cuando llegamos. Tengo que ir de nuevo. Ya cuando, para el próximo viaje. Fuimos en casa a Dailin y le comento, ¿ya, ¿yo viste eso? Y Dailin como que, nene, eso lleva tiempo. Y yo, es que yo en Puerto Rico. En Puerto Rico son así. En Puerto Rico no hay ni luz. En Puerto Rico. A veces tú dices, mira, a veces tú vas y tú dices, para pagar con Apple Pay, Apple Pay. Es verdad. Me ha pasado. De hecho, cuando nos mudamos para acá. No tenemos y sale el logo en la máquina pero como no lo saben poner te dicen que no. Me pasó un laboratorio así que yo decía, ¿tienen? No. Y yo hago con el teléfono así, ¿sí tienen? Y ella, ¿cómo? En un puerto de gasolina, no me acuerdo dónde fue, cuando nos mudamos para acá hace dos o tres años por ahí no me acuerdo, todavía eso de Apple Pay en Puerto Rico no era como que muy común. Y yo, como estoy acostumbrado en Florida de que todo lo pagaba con Apple Pay, pues digo, con Apple Pay y más. No, eso aquí no lo cogemos. Y le digo, con un tarjeta de crédito. Y cuando se prendió la bombita, a Apple Pay, eso a Apple Pay le digo a la muchacha. Y ella, ¿cómo tú hiciste eso? Como yo estaba hace un par de días atrás en Tampa. Así que eso pasó. Ajá. Pues tú sabes que yo subí un video con Max y el video tiene 1.78. 1.8 millones. Qué humildad, qué humildad. Sencilla. Humilde, humilde. Espera, espérate. La sencillez es lo de ella. Por eso es que le comento. Ah, pero no sé, Leira, ¿cómo tú sabes? Antes de que tuviese millones de vistas, ¿cómo tú sabes? ¿verdad? Porque esto lo hemos hablado acá, pero no lo hemos dicho para el frente. ¿Cómo tú sabes cuando algo, tú subes algo y cómo te das cuenta de esto está yendo viral? Pues me empiezan a llegar mensajes, pero es normal como que y likes y toda la cosa hasta que me llega un comentario negativo, pero es un comentario negativo. No es como que diciéndome algo como si me conociera. Es como que es una crítica antropocina, es un ataque. Qué payasa. 1.8 tiene. 1.8. Ah. Cuando me escribió alguien ay, es una payasa o algo así, yo le digo Alex, te va a ir viral, te va a ir viral. Sí, porque es alguien que no consume tu contenido que lo vio y que... Pues hay un bochinche ahí en ese video pero no... Y yo estoy así, mira, yo estoy como que mirando la fuera. Leira está con loco. A cada rato me salen comentarios de esa pelea y yo... Pero es una pelea que no tiene que venir casi ni con Leira. Es como que... les voy a decir lo que pasó. Ay, cuenta, cuenta, cuenta. Por favor, por favor, espérate, espérate. Ponme musiquita ahí de tensión. Ahí está. Me puso... Y ahora... Esta persona que no sé... Fermín Valera, mira hasta el nombre. Fermín Valera. ¿De dónde ustedes creen que puede ser Fermín Valera? De noticiero, eso era. Fermín Valera, eso parece ser como de... De noticia. Va a pelar. Sí. Informando. Fermín Valera. Pues puso, qué ridículo. Eso es como de Perú, ¿verdad? No sé. Humanizar así a las mascotas, los perritos paseando en centros comerciales y los abuelos en asilos y lógico y vergonzoso. Ah, no, pero si dijo eso de los abuelos es como que algo triste. ¿Y los abuelos? Y los abuelos en los asilos y lógico y vergonzoso. Ay, ay, ay. Entonces, ahí empieza la gente a defenderme. Pero, pero, ¿el ataque era directo hacia ti o era más bien utilizando tu video como ejemplo? Usando mi video como que estamos humanizando a las mascotas mientras los abuelitos están solo en los asilos. Entonces, como que eso es ridículo para él y lógico y vergonzoso. Entonces, alguien le pone solo se está despidiendo, no exagere. Otro pone ellos no tienen la culpa que los hijos de esas personas los dejaron ahí para usted quizás sea ridículo para nosotros son parte de nuestra familia. Es que él lo escribe el duro así. Mira, a mi entender... Sabrá que era un abuelito. Era un abuelito y como que contra a mí no me sabrá así. Y a mí me sabrá así. Mira, me mira abuelo, a mí tampoco. Ridículo eres tú otro. A mi entender más ridículo y vergonzoso es venir a descalear tu veneno porque a la igua se nota que no eres feliz y por esa razón te molesta que la gente vive feliz con sus perros. Hijo, sale un favor a la humanidad y tus comentarios negativos que solo destilan veneno, tráigatelo o trata de ingresar a los bancos a ver si así logras salir de una vida tan amargada, venenosa, aburrida. Eres un poca ahí. Y por ahí sigue. Se me envaceta a mí no sé que te escribo otra persona. Payaso, en vez de llorar en una publicación ajena voy a cada siglo a buscar a los familiares que abandonan allí llorando y ardido por una chica feliz con su mascota. Es que hay gente, hay personas que se toman en serio muchas veces lo que ven en internet, como eso lo hemos hablado veces anteriores y, mano, eso es un video para reír, para vacilar. No, para que lo coge en serio. Y si no te gustó, pues ya le sigue pa'lante. Es como que no, no, yo pensaba que te estaba tirando a ti. Pero yo no sé porque cada vez que yo subo algo de perrito siempre hay un bochinche envuelto. Ah, espérate, ah, 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 te equivocas, te equivocas. Me equivoco. Pues yo una vez subí un video de donde yo cogía como a, estaba como con Max en el hombro, así, así agarrado al hombro y pasaba algo que yo tiraba a Max pero lo que tiré era un peluche. Un peluche, un peluche. Chacho, y eso me costó. Pero es que que me dijeran hasta en la cara a mí tú eres. Una imbécil. Hey, Alex. Que la verdad. Alex, ok, seguimos mis al que ibas a decir. A este siempre hay que estarlo regañando, mano. La cosa es que él evita a este, yo no sé, no hay control de nosotros de poder hacer nada. Este, me nublé, me nublé, me nublé. Pero en ese caso, ok, ok, ok. Es que yo, yo puedo entender el punto de él, yo puedo entender lo que él quiere decir pero exacto, no es necesario porque, volvemos, es un dichoso contenido tan inofensivo porque ni siquiera tú no te estás vacilando a nadie, no es una persona, es una comedia y volvemos, es como si tú incitas a la violencia con animales porque hiciste el vacilón de lo de tirar el perro. Eso fue lo que dijo la boca aquella, pero de dónde voy. Es que eso es estúpido. Si tú ves, porque ahora mismo, si tú ves la película de una película y de... Es la de, yo no sé si la gente ha visto, pero la de Anchorman, hay una escena así donde Jack Black coge el perro del protagonista y ahora me chocaste en mi motora, pues ahora mira a ver lo que va a pasar. Pero loco, se ve a legua que es un peluche que le mete una pata y el perro está... Es que olvídate que se ve un peluche aunque se vea real. Tú no estás incitando la violencia con eso, eso es arte, eso es un contenido de comedia. Ahí es donde estoy contigo en cuestión de no censurar. Eso es estúpido que la gente trate como que de censurar la comedia. El que se crea algo así, está loco, está loco, está loca. Mira, no me quieras quitar el spot de mi video. O sea, mi video tiene 1.8 millones. Estamos hablando de ese, del que tiraste el perro. Disculpa a ver. Disculpa a ver. El que tiene el perro. Disculpa a ver. No, no. No llega, no llega. No me hables de tu video. Estamos hablando del mío, del bochinche que hay en el mío. Me estás recordando a otra persona que se pasa guillándose por la red también. No. Aquí están tirando recuerdo que aquí no pueden haberle este. Anyway, es como que siempre hay alguien que cada vez que yo subo algún contenido, siempre, aunque ya esto es algo que se espera que haya haters cuando un contenido sea viral, pero siempre con Max es que siempre hay algo ahí negativo. La gente es una ridícula. Yo considero que es una ridícula. O imbéciles. Imbéciles también. Para mí es una estupidez. Es un contenido. No le estás haciendo daño a nadie. No te gusta. Síguelo. No lo consumas. Y ya. en el video yo me estoy despidiendo de Max. Por eso. O sea, me estoy despidiendo de mi perrito. Ni eso. Ni el buen trata hacia Max es positivo. Si lo tiro, hay problemas. Si lo trato bien, también. Pues el video trata que lo pueden buscar en mi Instagram para que me den más views para llegar a los dos millones. No lo cuentes. Para que lo vean. No, pero yo me estoy despidiendo de Max y Alex está esperando que yo me despida de él y yo le digo bye. Mientras a Max le di un trit, lo traté con amor y como que eso ha traído esos comentarios que como que todos los días llega uno. Pues gracias a Dios que ustedes no me hicieron caso en que yo quería hacer que era un poquito más tristón. Que era más o menos basado en eso pero era como que más dramático. Pero más dramático cuando Max se queda como que se queda triste. Porque él a veces mira por la ventanita. le tiran para que le caigan aquí a buscarlo. Estamos hablando de gente que es nueva que llega a mis cuentas. Yo no soy partícipe de esto. Oye, pero lo deseamos bien. A todo el mundo. Y un abrazo. Un abrazo a todo el mundo. Somos un podcast de amor. Exacto. Estamos tanto y tanto amor que nunca dijimos eso públicamente. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí? Mira, Alex siempre está la imbécil ahí. Alex. Gracias al cambio de la higra. Alex siempre está. Si usted supiera. Sí, sí. Lo que viene después yo me voy. Yo termino el podcast y tengo un compromiso. Yo no soy partícipe de lo que pasa después. Mira, Alex siempre está entre que los perros son mascotas que no se deben tratar como niños que es más o menos lo que está diciendo esa persona. es porque escribió el comentario. Exacto, bajo una cuenta ahí fantasma. Entonces, pero últimamente yo lo veo con Max en la falda y sobándolo ahí como si fuera así. Con unos amorillos con Max. Con unos amorillos de la nada. Es que el pejo me quiere más a mí que ella y ella está celosa. Entonces, me he puesto celosa. Yo, ¿qué hacer es tu falda si él no te quiere? Pero se quejan de mí de que los perros al día. Mira, el pejo me quiere más a mí que ella. No, embuste. Y los otros días está mi familia. Están incitando la violencia de animales porque los animales porque los animales son patatoratos y parquetetos muchos. Alex, Alex. Eso es lo que estábamos diciendo que hablas shit y después estás con Max aquí. Jefe, jefe, jefe. Es verdad, porque Alex es una persona que de por sí no le gusta demostrar sentimientos. Entonces, el cariño hacia un animal es algo que... Pero a ti yo te quiero. No, tú no quieres para nada. Sabía que iba a ver ese chiste, estúpido. Sabía que iba a ver ese chiste. Entonces, a él no le gusta que lo vean como que ay, que le blandeen. Todo es un chiste. Y tú lo veas haciéndole vocesita a Max y toda la cosa. Porque yo mismo lo he cogido con él encima y sobándolo. Entonces, los otros días él lo cogí y Max estaba chocado en sus brazos y él así sobándolo. Pero estaba mi familia aquí. Estaba toda mi familia. Entonces, no sé si era que... Oh, que bien la pasamos. No sé, no sé si es que estaba cogiendo terapia con Max. Exacto. O sea, lo estaba usando de terapia como que... Llenando al pobre Max de estrés. Ya. Pasándole todo el estrés. Que Max lo que pasa es una vida estrésica. Después llega la confrontación. Continúa. Viste, me da cuerda, me da cuerda. Entonces, yo hablo. No, no. No, ya. Yo hablo. Aquella empieza a llorar. No. Ah, Leira, continúa. El telepronto. Quédate en cámara 3. Quédate en cámara 3. Ah, Leira, continúa. Pues mira, se me olvidó el tema que íbamos a tocar. Mira, mira, mira. Ya me quiero ir. Mira, mira, tú sabes, tú sabes cuando... Todavía, todavía. Tú sabes cuando tú y yo la... Quédate en cámara 3. Quédate en cámara 3. Perdón, perdón, Leira, perdón. Ay, Dios mío. Estoy aquí buscando el video, todavía no lo encuentro. Qué chavienda. Por eso, porque es que no tiene 1.8 millones de vistas. No, no, es que ese video es viejo, es que... Ok. Mira, pues, el tema es que vos chinchas has escuchado sin querer. O sea, cuando nosotros estuvimos allá en Tampa... Ah, perdón. Yo pensaba que estaba... Por eso brincamos como que... Yo quiero brincar de tema y por favor, nada. Un mayo que chup. Exacto. ¿Qué bochinche has escuchado sin querer? Nosotros estuvimos allí en Tampa cuando fuimos a Panera y había esta señora hablando bien alto y nos enteramos de todo. Bueno, nosotros ni estábamos hablando entre nosotros, ¿verdad? Estábamos escuchando todo el bochinche. Literal. Era que le estaba dando como unas clases para redes sociales. No, y que yo cuando... Porque era que estábamos en Panera, porque ellas estaban como que al lado, pero al lado yo digo como algunos cinco pies o porque estamos a la mesa nosotros, un espacio para que la gente camine y hallar la mesa. Pero la gringa está hablando tan duro que tú podías irte a lo último y la escuchabas. Entonces, empezaron a hablar de sus vidas, de sus problemas como que personales, como que... Es que yo creo que yo... Que mi hermana es más segura que yo. Y la otra le decía, pues no, tú eres una mujer segura y valiente. Porque mira, yo también... Sin conocerla. Ah, porque se notaba que eran como clientes y alguien... ¿Sabes? Se notaba que era una conversación... Un vendedor o algo así y... Así era, como una conversación como inicial, como que para que le ayudara a manejar sus redes o qué sé yo qué. Leira y yo hemos desayunado en ese panera sin hablarnos. Porque estábamos tan pendientes de la conversación. Y nada más que cuando pasaba algo se miraban como... En una león me dijo, mira Alex, chica la boca. Ahí está la boca. Pues esa es la pregunta. ¿No les ha pasado que han escuchado como un bochinche sin quererlo? Solamente llegó a ustedes. Porque yo sé de alguien por ahí que en un estudio en el trabajo escuchó un bochinche que no debía escuchar. Yo no sé. Sobre algunos cambios por ahí, ¿verdad? Lo más curioso de este bocca y de este corillo es que entre los tres nos regañamos de cosas que no debemos decir y como quieras es como que... Alex te está zafando. Pero ¿sabes qué? Él escucha esto y nosotros y es como que... No has escuchado nada fuera como un bochinche en la emisora de un momento que no se supone. Como que... Como amarito. Lo que yo escuché fue lo de la muchacha que estaba diciéndole que ella quería manejar las redes sociales. Así, pero como que en la emisora. Como que... Alguien te ha pasado por el lado y tú escuchaste... Lo que pasa... Yo no... Tú no escuchas... A mí no me gustan los bochinches. Pero no es así porque yo estoy diciendo como que... que no era contigo pero lo escuchaste así como nos pasó en Tampa. No me acuerdo. Seguro. No me acuerdo. No me acuerdo. Qué raro. Porque eso no fue lo que yo escuché a ver. Como que... Es verdad. Están pasando cosas. Yo... No me acuerdo. Yo... Déjame ver si yo he escuchado algo. Sálvalo, sálvalo. Déjame ver. Sinceramente, ¿no? Yo soy bien presentado y yo creo que yo voy... Si escucho algo, me meto. Mira, ¿y qué van a hacer la semana que viene? No sé. Dinos tú qué va a pasar. Pero dinos de algún bochinche que hayas escuchado así de la vida. Ya lo dije. Cuando estaba en Tampa había un bochinche allí. Ese es el mismo que dijo Leira. Tienes que decir ahora otro. Yo no soy un tipo bochinchero. Yo eso lo dudo mucho. A mí eso no me gusta. Porque tú también me has mandado a callar en público para escuchar. Esa es la vieja criatura. De la gente que está hablando. La vieja criatura. Ahora soy otra persona renovada. Cállate, me sabe que estoy escuchando algo. Yo, yo... Sí, sí. No, pero eso es la vieja criatura. Ya, ya no. Ya, yo... Es madurado. Es madurado. Porque yo me imagino que donde tú trabajas en específico, ahí se tienen que escuchar muchas cosas divertidas. No, no, no. ¿Tú crees? No, no. Porque cuando yo fui, yo vi un ambiente... Y tú hablas con todo el mundo. Es como que tú eres bien presentado. O sea, tú escuchas aquí y hablas. Es como que, wow. Hay algo que tengas que decir, ¿no? No, porque yo todo lo que digo lo digo al aire. Vamos, que a mí me gusta... Hey, respeto. A mí me gusta diferenciar que mi trabajo allá es otra cosa y esto es otra cosa. Yo voy a decir, te voy a salvar. Voy a decirte... Una marica, pero... Espera, te has visto, no era. Perdón, acá. Aquí es la boca. ¿Qué pasa? La gente no puede expandirse a hacer negocios nuevos. Pero oye, pero... Al lado de... Ajá. Te voy a salvar, pero no vamos a decir nombre, por favor. Ajá. Lo prometes. ¿Decir nombre de qué? Prometido. Ok, prometido. No prometido, eso es lo triste. Esto no fue... Fue de casualidad. Este bochinche como que llegó a nosotros. Nos lo estábamos buscando, pero una vez empezamos a escuchar, sí empezamos a buscar maneras de cómo escuchar mejor. Ok. Y fue un hotel. Calla. Ese no me lo hablaron. Es un hotel. Ese no me lo hablaron porque es algo viejo. Es algo bien viejo. Ya se puede preguntar. Ya se puede preguntar. No. Cuando se acabe. Prometiste no contarlo. Cuando se acabe el podcast. Mira acá. Tiempo, tiempo, tiempo. Si hay algo que ha pasado más de ocho años. No. Ya se puede contar. No, no se puede. Depende. Porque ya caducó. Caducó. Para mí, una pelea. Mira, gente. Nosotros vacilamos con los bochinches, pero tristemente tenemos que decir que nos gusta porque a veces Alex y Leira, los dos me han escrito, me escriben en el chat que tienen un... Y yo, ¡Ey! Yo los llamo ahora. No, pero en aquel momento estábamos en el hotel y la habitación del lado empezaron a pelear. Entonces era como que... Pero vamos, vamos. Uno escuchando. Frostealo. Pero espérate. Frostealo, frostealo. Estábamos en un evento que era un evento de... ¿Sabes? Un evento bien grande que se estaba celebrando en una ciudad de Estados Unidos bien grande. Ok. Y cuando te digo bien grande, por ejemplo, eran tres noches corridas y cada noche se metieron 20.000 personas allí. ¿Sabes? Imagínate cuán grande era el evento. O sea, que estábamos en el hotel donde estaban todos los artistas y estábamos... Mi puerta estaba aquí y la puerta al lado había otro. Así estábamos. Y de momento estábamos la idea yo en el cuarto porque cuando uno tiene que hacer para terminar en el cuarto y se escucha al lado. Ya para dormir. Ajá, ya para dormir se escucha al lado un escarceo. Y nosotros... ¿Qué es esto? Porque se escucha al lado como si hubiese una discusión real. Y pues uno como que baja el volumen del televisor. Como que fue por error pero entonces empezamos a buscar. Y entonces ya estamos pegados a la pared así con un vaso de cristal. Fuera de vacilón. Eso fue lo que hicimos. No lo dudo. Y te sale y me decía ¡Es por chavo! ¡Es por chavo! Y decía que tú estuviste en Nueva York la semana pasada y te gastaste 10 mil pesos y yo no te dije nada. Y tú me estás peleando por dos mujeres. Ah, sí, papá. Y nosotros... Tú no puedes decir nada. Exacto. No importa el año. No importa, no, no. Me lo puedes decir ahorita. Porque sabrá... De que me lo tienen que decir a mí. Me lo tienen que decir. Pero sabrás que nosotros decíamos ¿Quién caramba es el que está al lado? Porque sabíamos que ese piso entero era de los talentos que estaban... Es más, para qué... Escríbelo ahí para ver la reacción de mi cara. No, no, pero te puedo cantar el coro a la canción que está. No, no, no. No, no, no. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. No, no, no. Vamos a ver. Y yo te digo... Yo puedo decir por lo menos género, 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 género. No, espérate. Porque, no, si es género... Leila está escribiendo ahí. El último, el último. Nacho, pero yo tengo él. Calla, calla. Yo tengo él. Oye, gente. No puedo hablar. Aquí llegamos. Aquí llegamos. Hasta aquí llegamos a este podcast porque está... O sea, yo no puedo controlarte. Al final, no, no, pero no puede ser así. El fin y chingi fue que estuvimos toda la noche diciendo ¿Quién caramba? Porque no le reconocemos la voz bien porque obviamente cuando están gritando no están cantando. Eran ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será este? No, será el otro. Porque habían varios y se parecía el tono de voz. Y de momento parece que se dieron cuenta que estaban muy callados en el cuarto de al lado y subieron el televisor. Y me enfoconé. Se escuchaba el griterío pero se escuchaba también de los gringos hablando de televisión. Y al otro día adivina quiénes estábamos esperando que se abriera la puerta al lado. Solo vieron a esas personas salir. Lo vimos, lo vimos salir. Sí, lo vimos con la esposa. En aquel momento. No sé si yo sé dejar, bendito. Hace ocho años. Este podcast ha sido incontrolable. O sea, yo no sé qué te ha pasado a ti pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Eso lo decía ella. Él dijo, le decía. Ya, vámonos, por favor. Esto es tortura. Hay una película. Esto es tortura. Hay una película de un ratoncito. Vámonos. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina